Música Popayán se viste de colores con la 25ava Feria de las Flores realizada por la Fundación Caldas y apoyada por la Secretaría de Cultura de la Administración Crea en Popayán los días 7 y 8 de julio en el Parque Caldas Bueno, hoy estamos aquí en Popayán celebrando la 25ava versión de la Feria de las Flores ¿Por qué nació la Feria de las Flores? Pues nosotros, nuestra fundación rinde un homenaje al sabio Francisco José de Caldas en la ciudad que lo vio nacer pensábamos nosotros hacer algo como un homenaje a él y no solamente al sabio Francisco José de Caldas sino a todos los próceres payaneses importantes que nacieron en esta bella ciudad de Popayán como Camilo Torre, Francisco Antonio Ulloa, etcétera, etcétera Entonces, de ahí nació la idea de hacer la Feria de las Flores la hacemos 3, 4 veces al año con el objeto de que toda la gente de Popayán venga a comprar flores de diferentes calidades, clases para embellecer los balcones Entonces, los invitamos a todos los payaneses y residentes y turistas que están en Popayán para que hoy jueves vengan a visitar la Feria de las Flores y mañana viernes todo el día El apoyo viene de la Alcaldía de Popayán, de la Secretaría de Cultura, también el Ejército Nacional, la CRC y la Licorera del Cauca Durante este evento, los payaneses y turistas podrán apreciar la diversidad de flores que se cultivan en el Departamento del Cauca Bueno, en la Feria de las Flores encontramos una diversidad enorme porque el Departamento del Cauca es el más diverso en flora de toda la República de Colombia Entonces, aquí encontramos de todos los pisos térmicos flores desde los cero metros al nivel del mar hasta el páramo Entonces, aquí encontramos bromelias, geranios, suculentas gran diversidad de especies de orquídeas es lo más bello que tenemos ahorita en la Feria de las Flores El día de hoy me encuentro muy feliz de poder hacer parte del 25avo Feria de las Flores de aquí de Popayán en honor a nuestro sabio Francisco José de Caldas El objetivo es como embellecer a nuestra ciudad blanca que fue la que vio nacer a nuestro sabio Caldas en 1768 y quiero hacer la invitación a todos los payaneses, a los jóvenes para que vengan a deleitarse con la gran variedad de flores que aquí podemos encontrar el día de hoy jueves y mañana viernes Bueno, todas las personas que vienen aquí son floricultores de Popayán y de diferentes municipios del Cauca Nosotros los acogemos con mucho cariño porque ellos hacen grandes sacrificios primero, tener esos cultivos tan hermosos de flores y segundo, trasladarse hasta la ciudad de Popayán Ellos se inscriben previamente, miramos el contenido de sus productos y luego ya pues quedan asociados aquí a nuestra Feria de las Flores Ese es el objetivo de la fundación también darle, ayudar a las personas, a los cultivadores de flores para que vendan sus productos y además embellecer nuestra bella ciudad de Popayán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!